¿Los chinos no nos integramos? Los primeros inmigrantes chinos que llegaron a Valencia lo hicieron con el objetivo de ganarse la vida. Muchos de ellos, al no tener un alto nivel de estudios, les costó más aprender el idioma y, por lo tanto, integrarse. Hoy en día, todo ha cambiado. Mis padres fueron de los primeros inmigrantes que llegaron a Valencia y abrieron un restaurante chino para vivir. Yo llegué a España cuando tenía 10 años. He vivido todas las etapas de mi vida aquí, con amigos españoles, trabajo en una empresa española y mi mujer también es española. Para mí, el idioma no supuso un problema porque lo aprendí desde muy pequeño y mi vida poco se diferencia de alguien que ha nacido aquí en Valencia. Esta es la primera generación de chinos nacidos en España. Toda nuestra generación hemos sido educados con ambas culturas, en casa con la cultura china y en la calle con la cultura valenciana. Pero para los chinos que vinieron más mayores o han encontrado más dificultades, las asociaciones y academias chinas de Valencia ofrecen clases de español y muchos de los chinos de todas las edades están aprendiendo el castellano. La función de Néstor Confucio es la enseñanza de la lengua y la difusión de la cultura china. Entre nuestras prioridades es conseguir que Néstor Confucio ayude a esta integración vía las escuelas y la parte educativa junto a la parte social. Y cualquier actividad que pueda ayudar a ese entendimiento, a esa integración de las escuelas, es una parte esencial de nuestra responsabilidad. Nacimos y nos educamos aquí, así que no es difícil que muchos de nosotros hablemos de valenciano. Amemos la ciudad donde hemos crecido e incluso seamos falleros o falleras. Como podéis ver, los chinos nos integrem perfectamente en la cultura valenciana.